Hola amigos En 2008, Hajime Isayama estuvo parado en Tokio sin trabajo, bueno, trabajaba en una cafetería, pero fue con el sueño de ser mangaka, su sueño de ser mangaka había terminado cuando la Shonen Jump, revista que publica Naruto, One Piece, Boruto y demás, la había rechazado porque no le gustaba su historia, porque sus dibujos eran malos. Más adelante la Bessatsu Shonen Magazine le dio la oportunidad de comenzar a publicar Shingeki no Kyojin, a pesar de que Hajime Isayama ya había pensado esta obra desde hacía mucho tiempo, él pensaba que regresaría en algún punto a servir cafés y que su obra, Shingeki no Kyojin, no pegaría absolutamente nunca, realmente no le tenía mucha fe y solo había pensado en el primer volumen, pero todo cambió. Hasta hace no mucho, 2015, Hajime Isayama pensaba que Shingeki no Kyojin iba a ser una obra corta, te voy a hablar acerca del evento que lo cambió absolutamente todo. Shingeki no Kyojin temporada 1 Un año antes de que Shingeki no Kyojin reciba una oportunidad real en la Bessatsu Shonen Magazine de ser serializada, la primera obra de Hajime Isayama no serializada, lo que es conocido como un One Shot, fue publicada en 2008. Esto de ser un One Shot suele ocurrir con muchísimos autores de manga. Esto sirve para que algunos lectores vayan viendo si les gusta el estilo, la manera de narrar, los dibujos y demás. Por eso no es extraño que muchísimos autores tengan varios One Shots antes de publicar una serie serializada, como su nombre indica, la cual siempre suele tener bastante más apoyo por parte no solo de la revista sino también de la editorial, ya que una serialización de tener éxito representa varios, varios, varios dineros, cochino dineros. La primera obra de Hajime Isayama que fue publicada realmente antes del conocido Shingeki no Kyojin capítulo 0, el cual fue presentado como un piloto pero no es oficial, o sea nunca se publicó tal cual en ningún lugar, solo por internet varios años después. Bien, la primera obra publicada real de Hajime Isayama se llama Ors, es una obra del 2008 junto con otro One Shot llamado Heartbreak One. Estas obras representaban gran parte de las ideas que Hajime Isayama tendría para Shingeki no Kyojin. Heartbreak One tenía muchísima inspiración y bebía mucho del género del ciberpunk. Para quienes no sepan que es ciberpunk, es un género como el de Alita, el de Ghost in the Shield, Akira, Blame y demás. O sea, es un género muy de culto con obras muy interesantes y aparentemente se llama, le gustaba mucho representar ciudades, o sea le gustaba mucho representar estas cosas como haciendo referencia de que ya no le gustaba vivir en el poblado del cual nació, el cual estaba lleno de vegetación, sino hacer todo lo contrario, hacer ciudades, hacer mundos extremadamente futuristas. O sea, realmente le gustaba mucho representar este género de ciberpunk y de hecho hay viñetas donde si tú tienes el toma uno de Shingeki no Kyojin o si quieres buscar las primeras viñetas del primer capítulo, fíjate que este personaje, el personaje principal de Ors es igualito a Eren. Entonces sí, estas fueron las primeras obras de One Shot que publicó Hajime Isayama antes de tener una oportunidad de serializar Shingeki no Kyojin en la revista Besatsu Shonen Magazine, teniendo varias ideas acerca de lo que es la tecnología, pero también combinado con el apartado humano. Esto, como te repito, fue un año antes, 2008, antes de que Shingeki no Kyojin tenga una oportunidad real en la revista Besatsu Shonen Magazine y también por parte de Kodansha Comics. WIT Studio había nacido hace no mucho, como subsidiaria productora IG. Production IG tuvo bastantes trabajos de anime durante varias, varias décadas del siglo XX, siendo responsable de muchísimos trabajos muy importantes de anime, por decir alguno, Ghost in the Shield. Pero Production IG había comenzado otro estudio de animación llamado WIT Studio. Habían comprado los derechos de Shingeki no Kyojin para hacer su primer trabajo de anime, es decir, este estudio debutaba con esta obra, adquiriendo los derechos de Shingeki no Kyojin, el cual para esa época 2012 apenas estaba por el arco de la titan hembra, por ahí del volumen 8, y se decidió trabajar con el material disponible hasta ese momento. Es ahí cuando comenzaría el trabajo de uno de los mejores directores de animación de la última década, Tetsuro Araki, el cual será recordado por Shingeki no Kyojin y por haber dirigido Death Note, y por algunos también por High School of the Dead. Él fue el encargado de producir y dirigir esta nueva entrega de su primer estudio. Esto realmente era importantísimo, o sea, quiero que entiendas que tanto Hajime Isayama como WIT Studio estaban poniendo todas sus esperanzas y todo su trabajo en la producción de Shingeki no Kyojin, es decir, tenía muchísimo peso y al mismo tiempo los japoneses al ser tan disciplinados le iban a poner muchísima disciplina al momento de llevar a cabo este trabajo tan pero tan importante que les daría por fin un reflejo y una proyección no solo a nivel nacional en Japón, sino también a nivel mundial con esta obra. Y es así cuando en diciembre del 2012 se anunció y se proyectó en YouTube el primer tráiler de Shingeki no Kyojin que anunciaba que comenzaría a emitirse en primavera 2013, en abril 2013, y ahí comenzaría la verdadera aventura. La primera temporada de Shingeki no Kyojin fue un absoluto éxito, ya que estos primeros arcos argumentales que fueron adaptados al anime y también representados en el manga tenían muchísimos de los sentimientos del autor Hajime Isayama que había crecido en un pequeño empoblado de Japón rodeado de árboles, imaginando que en las montañas gran parte de sus ideas, curiosidades y planteamientos acerca del mundo exterior, Tokio en este caso, fueron representados en esta obra y también tenía gran parte de sus frustraciones personales, es decir, gran parte de su visión propia de la vida. A pesar de que en un inicio muchos espectadores casuales la planteaban como el nuevo Sword Art Online, estaba muy lejos de parecerse a un isekai. Shingeki no Kyojin por medio de la dirección de Tetsuro Araki tenía muchísimos planteamientos totalmente diferentes, parecidos al shonen, fantasía oscura y demás, que lo hicieron destacar, y no solo por la historia sino también por los valores de producción, porque hay que reconocerlo. Hajime Isayama recibió mucha mano de gato de los diseñadores de personajes como Kiyo Asano, el cual mejoró muchísimo el dibujo de Isayama y también cómo olvidar a uno de los grandes responsables del éxito de esta versión animada del 2013, Hiroyuki Sawano. Hiroyuki Sawano es el responsable de hacerle soundtrack, el cual es bastante, pero bastante bueno, prácticamente es la joya de la coluna de WIT Studio a partir de lo hecho en Shingeki no Kyojin, siendo que él ahora es el encargado de llevar a cabo todo el soundtrack. Bueno, esta primera temporada hizo que el manga totalmente desconocido por la mayoría de Hajime Isayama se coloque en 2014 como el más vendido en Japón, superando en metas a One Piece ya que el volumen 12 lo había rebasado. Shingeki no Kyojin pudo abarcar más allá del arco en la titán hembra, pero aún no se encontraba listo el manga, y es por eso que únicamente se decidió terminarlo por ahí de la mitad del volumen 8. Es por eso que quizás los que habrán leído el manga se habrán dado cuenta que los últimos dos episodios del anime son algo distintos a los que vimos en el manga, para darle un cierre a esta temporada. Shingeki no Kyojin tuvo una explosión de popularidad en todo el mundo. En Estados Unidos se convirtió en el más vendido cuando llegó la serie ahí. Tsunami recibe millones de vistas cuando proyecta Shingeki no Kyojin. Los únicos países donde fue prohibida fue en China, porque supuestamente representaba parte de las ideas del imperialismo. Y hasta aquí llegamos en este video. Este fue todo el contexto, todo lo que ocurría en aquella época, todo lo que ocurría varios años antes, de que se publique la primera temporada de Shingeki no Kyojin. La historia de Isayama, la historia de Wit Studio, ¿cómo se llegó a dar con esta obra? Porque de verdad fue la combinación de varios factores. No solo el hecho de que como suele ocurrir un mangaka, pues bueno, quiere publicar una historia, pum pum se da. Sino que hay una historia detrás, hay un trasfondo detrás de todo lo que ocurrió antes de que Shingeki no Kyojin llegue a tener éxito. La perseverancia del autor, la editorial, las oportunidades que se dieron, el estudio de animación que ayudó a reventar esta gran historia. Sin duda, esto puede servir motivacionalmente para quien lo quiera ver así. Y pues bueno, para finalizar, este es el primero de lo que podrían ser tres videos hablando acerca de las temporadas de Shingeki no Kyojin, haciendo un rumbo a Shingeki no Kyojin Season 3 parte 2. Así que si quieres ver la otra parte, dale like a este video, comenta si te gustó, qué información no sabías, qué aprendiste y demás. O sea, me ayuda muchísimo saber que estos videos ayudan, ¿ok? Por favor déjame en la caja de comentarios, yo te leo por ahí y gracias por pasarte a este video y nos vemos, ojalá, en la segunda parte.